La palabra de Dios en este domingo nos sitúa ante la necesidad de la comunidad. Se había descuidado a las viudas y a los huérfanos. La comunidad cristiana presidida por los apóstoles se ve en la necesidad de responder a esta emergencia. Los servicios, los ministerios en la iglesia que es servidora, surgen también para dar respuestas concretas. Respuestas concretas a las necesidades y a los servicios. Instituyen siete varones probados en la fe. Siete varones probados en el amor. Y los instituyen, los ordenan diáconos. Diáconos. Diáconos para el servicio entre los necesitados. La iglesia ejerce la diaconía de Cristo. El servicio de Cristo. Y cada uno de nosotros en su ambiente concreto está llamado a servir. Es el servicio, son las obras, las que hacen ver que realmente tenemos fe. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Y la iglesia, en los servicios de amor, por la justicia, en los servicios de amor, por la verdad, en los servicios de amor que liberan, va ejerciendo la diaconía de Cristo Jesús.